Ese efecto Ellos también lo necesitaban Desde el momento que levantaron la copa Querían ya estar acá Le sacó la gorra Ah bueno, ah bueno Le sacó la gorra Madre mía Se prestó atención a muchas cosas Pero eso no No, ten cuidado muchachos Creo que esa parte no está para sentarse ahí Tampoco